Estefanía Gómez mi amor, bienvenida, miren este cuerpazo como siempre ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? No mi amor, feliz de verte, oiga, ya la llamaron, ya la llamaron de Amazon a decirle ¿Ya estás lista para Yo Soy Betty la Fea 3 o no? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Hágase, hágase, hágase ¿Qué estás diciendo? Mi amor, pero en serio, ¿te gustaría que volviera Betty o no? Bueno, si vuelve Betty, si vuelve Betty, yo no sé, yo amé mucho ese personaje de Aura María Ay, yo me lo costé demasiado, me costé, mira, se me sale la Aura María y todo, ¿qué hacemos? Pero te gustaría, ¿cómo te lo imaginas? Porque supuestamente Betty y Armando están divorciados Entonces que Aura María estará con Freddy, se habrán divorciado, tendrán muchos hijos, ¿qué piensas? Si llega a pasar, no vas a evitar esto pues, si llega a pasar, si llega a pasar Aura María está con Freddy, casada, mi hijo ya está grande, pero yo, qué pecado de Freddy, o sea, él va a seguir sufriendo Mónica, porque es que yo en la vida real soy muy buena gente Entonces, claro, a mí me encanta hacer personajes totalmente diferentes a mí Ajá Y tengo que hacer sufrir a alguien en la vida Lo máximo ¿Qué? Y cómo has vivido toda esta locura, porque desde que salió la noticia de Betty, la fecha 3 te escribe la gente Y te dicen que quieren volver a verte en Betty, todo el mundo te dice Impresionante, la gente está súper feliz, yo digo, pero pues yo no sé, será cierto, no tengo ni idea Pero pues, puede ser Ajá, y la locura de Azteca, ¿me puede explicar esto? Te vea Azteca pone a Betty la fea, se acaba y vuelve la poni, vuelve y empieza La piden, la piden, ¿qué hacemos? O sea, no es en serio, yo veo niños pequeños en este momento, en este momento de la vida Después de cuántos años que se puso, que estuvo Betty la fea No, 99, 99 Ah, no abramos cuentas, ya, yo solamente dije algunos años Ay, Carlos Eh, bueno, y niños muy pequeños Ay, ahora María, yo es en serio, o sea, tú tan chiquito, ¿dónde la viste? O sea, sí, han tenido la oportunidad de verdad de verla en Netflix, se enteraste, caen, bueno, en 20 mil lugares Afortunadamente, entonces, bueno ¿Será que vuelve? Yo sí creo, esto está más que confirmado, pero todavía no se puede garantizar porque me demandan, Dios mío ¿Será que vuelve la triple mamita divina? Yo sí creo, y espero verte ahí Bueno, cambiemos de novela, Sin Senos Ay, Dios mío Sin Senos, se anunció que viene Sin Senos 4 Sin Senos ¿Te gustaría estar ahí o no? ¿Ya te buscaron? ¿Te gustaría? Cuéntamelo Carlos, yo amé, yo amé a Vanessa también Porque precisamente, no, pero espérate un segundo, ¿dónde quedó? Vanessa, Vanessa quedó, ¿eh? Una chica de la DEA Sí Entonces, claro Una pesa ¡Bah! Me encantó, me encantó todo el tema de las armas La empoderaron, le dieron un vuelco completo a ese personaje Y nada, yo sería feliz de volver a ser un personaje como estos La continuidad de, obviamente, de... Pero no sé, ¿será que sí? Ay, yo no sé, eso está muy raro porque dicen que van a cambiar la historia Que van a ser como una precuela Dicen, 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 ¿será que sí? ¿será que no? Está muy raro lo que sí es cierto Ustedes sí quieren que vuelva Yo sí quiero, claro Lo que pasa es que el final del paraíso quedó como muy cortado No, es que le faltó el final Le faltó el final final Eso dicen, eso dicen Y entonces dicen que este va a ser el final Pero, ¿quién lo dice? ¿Será cierto? Bueno, pero desde que suena Desde que eran fanáticos de las series y las telenovelas Ahí estamos súper conectados Bueno, y cuéntame, si estás aquí en Expo Fitness en Medellín ¿Y qué vas a hacer? Cuéntamelo todo Ay, por segunda vez, hoy imagen oficial de Expo Fitness 2023 Ay, Dios mío, se dice cuánta la tanta belleza Dios mío, no, no, no Pero es un tema, más que fitness, como la gente lo entiende De músculos, de los cuadritos marcados Es un tema también de mente, de alma De cómo piensas, de qué ves, de qué hueles, de qué consumes, qué comes Claro, estilo de vida Y haces deporte, haces ejercicio Es todo un universo donde te cuides Es todo un universo para amarse de verdad Porque el amor de mi vida, soy yo Ay, eso es muy buena frase Ay, bueno, así fue el titular El amor de mi vida soy yo Yo soy, bebe, bebe En esta entrevista yo estoy molestando mucho y todo Porque es que este hombre, yo nos conocemos de hecho mucho tiempo Yo lo amo Ay, te amo, te amo corazón Gracias por todo tu talento Y bueno, hay más proyectos por ahí Más novelas o cosas o nada Ay, mi amor, lo que se viene Tengo un proyecto personal muy bonito Ahí voy, les contaré Porque los proyectos se cuentan hasta que ya se están haciendo realmente Y se sacan adelante Bueno, corazón, en día les saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa Y sus novelas que son muchos tus seguidores Por Dios, sigan a este hombre Si alguien sabe en Colombia de novelas Yo que lo conozco hace, ¿cuántos años? Cállate, Cállate Es Carlos, Carlos, por favor Síganlo, síganlo, síganlo Y nada, aquí seguimos escuchando Yo me gozo mucho tus historias Ay, Dios me lo amo, qué va a poder Me fascina, me encanta como cuentas Pues todo lo que está pasando en el mundo de la farándula Tienes una forma auténtica de hacerlo y eso me encanta Gracias por tus palabras Mi beso, por favor Mi beso, mi beso Envídenme Yo soy Carlos Ochoa Hasta la próxima Besitos ¡Gracias!